Grimaldo Music, Tejano in the House Como voy a hacer, parecí de que la quiero, parecí de que la extraño, como no voy a hacer, como tu amigo para él, para el morcer, queências para nada. Para encontrar ese momento, ¿cómo voy a hacer? Lo he podido, yo, expresar lo que yo siento dentro de mi pensamiento, ¿cómo voy a hacer? Tantas veces yo, la mirada en mis sueños La mirada en mis sueños, ¿cómo voy a hacer? Necesito mucho aprender cómo hablarme Aprender cómo llamarle ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No, no, no. No, no, no. Pregunta de la carne No, no. Gracias.